Hola a todos chicos y chicas, yo soy Arantxa y espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo dentro de la sección Vida Sana Non-Stop porque me estáis pidiendo muchísimo, sobre todo por Snapchat, que haga más cosas sobre vida sana porque por ahí os enseño mis comidas, os digo un poquito de voy al gimnasio, mis rutinas y tal y así podéis inspiraros para crear cosas nuevas en la cocina, así que vamos a empezar nuestro día. Buenos días chicos y chicas, hoy por primera vez os voy a hacer un vídeo de que como en un día. Como ya sabéis, el verano pasado empecé con la vida sana non-stop, cambiando mis hábitos y estoy súper contenta porque cada vez me siento mejor, tengo más energía, más fuerza, mejores pensamientos también, así que estoy muy muy contenta y nada, os quiero introducir también un poquito en todo esto. Vamos a empezar con el desayuno, que es mi momento, mi mejor momento del día. Para este súper desayuno necesitamos media taza de avena, dos claras de huevo, hay que quitar la yema y un plátano entero. Tenemos que echar todo para triturarlo y mezclarlo muy bien, además le vamos a añadir el plátano y también canela para darle más sabor, ya sabéis que yo estoy viciada a la canela y luego stevia para endulzar o cualquier endulzante que queréis. Para aumentar la cantidad también podemos poner un poquito de agua. Cogemos una sartén y con un poquito de aceite, en este caso he usado aceite de coco, lo extendemos muy bien solo para que se moje un poquito y echamos la cantidad para hacer una tortita. El truco secreto es poner arándanos mientras se está haciendo, porque luego van a quedar como un poquito así derretidos y hechos que cuando cortemos la tortita va a estar delicioso. Con esta cantidad más o menos os salen tres tortitas, a mí es que una se me rompió, pero secretos, no digáis nada. Y luego cortamos la fruta que más nos guste, en este caso he puesto fresas y también yogur. Este es un yogur de soja natural que no incluye ningún endulzante ni nada de nada, que a mí me encanta. También canela y nips de cacao crudo. Está súper súper rico, además estamos tomando todas las proteínas y los carbohidratos que necesitamos por la mañana, que es lo más importante, y también me voy a hacer un té. A mí me gusta la cola de caballo, que además ayuda a eliminar líquidos, y lo endulzo también con stevia. ¡Feliz día, chicas! El snack de media mañana va a ser algo muy sencillito, con una mezcla de sabores muy rica. Usamos pepino, zanahoria, lombarda y mango, todo crudo, y también una hoja de lechuga para envolver todo. A modo de grab. Tenemos que ir colocándolo como más nos guste. Si queréis algún otro tipo de alimento también lo podéis poner. Y simplemente le ponemos un poquito de pimienta para que le dé ese sabor picantito, que combina genial. Lo cerramos todo muy bien. Para acompañarlo y que esté más bueno aún, voy a hacer una salsa con yogur de soja natural, limón, eneldo, todo muy bien movido y también con jengibre, que tiene muchísimas propiedades buenísimas para nuestro cuerpo, así que juguearlo ahora mismo. Esto es muy rápido, muy sencillo, muy sano, nos hacía muy bien y la salsa la podéis utilizar también en ensaladas. No sé muy bien qué hacerme de comer, pero ayer compré kale y también tengo tofu y batata, que me gusta mucho, así que creo que me voy a hacer así una mezcla de las que yo me suelo hacer. Me gusta mucho eso, combinar diferentes alimentos, porque cuando en un mismo plato veo distintas cosas, no sé, me apetece mucho más comerlo, así que yo creo que la idea un poco es mezclar, probar diferentes sabores, utilizar especias, que es lo que yo siempre voy aplicando. Y voy a usar tofu porque me preguntáis muchísimo que como lo como, que no sabéis muy bien, porque sí es un alimento que a lo mejor parece un poco raro al principio, pero os prometo que en cuanto lo probáis os viciáis. El tofu que yo suelo comer lo compro en Mercadona, voy a echar una batata pequeñita, el kale que os dije, papaya porque también me gusta mezclar con alguna fruta, un tomate, no tengo tomates cherry que es lo que yo suelo usar, así que eso, y luego una mezcla de diferentes lechugas que esta lleva espinacas y rúcula. Para preparar el tofu lo cortamos en pequeños dados y le agregamos pimienta más las especias que más nos gusten. Esto lo ponemos en una sartén sin aceite, simplemente que esté caliente y lo vamos moviendo hasta que se va dorando un poquito. El tofu ya estaría hecho y también se puede comer así. Mezclamos las lechugas con el kale, el secreto con el kale es echarle limón y machacarlo, porque si no queda muy duro. Además le podemos ir agregando el tomate, la batata que la he hecho al microondas 3-4 minutos, la papaya, el tofu y para condimentar un poquito de orégano y remolacha. Esto es remolacha triturada, que estaba cocida, la trituré, y también le suelo poner a mis ensaladas pipas de calabaza y de girasol. Pues nada chicas, aquí estoy liada con un trabajo de diseño de moda que os juro que se me está haciendo infinito. Y ahora llega el momento que te entra como esa cosa de que quieres algo dulce, que irías a la cocina, abrirías el armario de las galletas y te comerías todo. Bueno pues no, hay que pensar con la cabeza. Y yo tengo una receta que está súper rica para estos momentos, una Nutella especial, así que vamos a la cocina a hacerla ya, porque tengo hambre. Necesitamos un aguacate que esté maduro y blandito, cacao en polvo puro, muy importante que sea puro, no vale mi squeak, ni colacao, ni nada de esto. No, 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 no. Yo voy a utilizar PB2 que es polvo de cacahuete triturado que tiene menos grasas, pero también podéis utilizar avellanas, por ejemplo que sería la Nutella, o directamente el cacahuete, nueces enteras, enteras en fruto seco para triturarlo todo junto. Y por último este voy a para endulzar, pero podéis utilizar sirope de agave, azúcar, moreno mejor, el tipo de endulzante que queráis, pero a mí me gusta este por el sabor que le da y por sus propiedades. Así que voy a hacerlo ya, porque estoy deseando comerlo. Cortamos el aguacate en dos mitades y tenemos que vaciarlo todo. Lo vamos a triturar, así que lo ponemos para batir. Además el cacahuete, en este caso PB2, cacao puro al gusto, como os guste a vosotras echar, y también stevia para endulzarlo. Una vez que tenemos todo simplemente tenemos que triturarlo muy bien y le echamos un poco de leche. Yo voy a usar leche de avena, pero podéis echar de soja o de vaca si os gusta a vosotras. Y ya está, es tan fácil como mezclar todo junto y ponerlo en un bote que lo podemos guardar en la nevera porque dura mucho. Cogemos una cucharadita junto con nuestras frutas favoritas y ya solo queda disfrutar de esto. También está muy muy rico en pan a modo de tostada. Os aviso de que es un vicio. Ahora en un ratito me voy a ir al gimnasio. Creo que no debería irme porque tengo demasiadas cosas que hacer, pero lo necesito, chicas. Antes me obligaba como mucho al ir al gimnasio porque hay que hacer deporte, bla bla bla. Pero ahora es como el único momento en el que es solo para mí, o bueno voy con mi madre que me lo paso mucho mejor, pero como que despejo la mente y me dedico a tener fuerza y ya está. Así que lo necesito y me voy a ir un ratito. Pero antes voy a hacer una parte de la cena para cuando vuelva que esté ya medio listo y que no me dé tanta pereza. Esto es muy buena idea, que siempre preparéis vuestras comidas. Yo por ejemplo, tres días a la semana me llevo tupper a la universidad. Ahora voy a hacer brócoli, pues ya me lo dejo en la nevera, también me lo voy racionando a lo largo de la semana. No sé, organizarse un poco cuando entras en ese estilo de vida de comer más sano, preocuparte de comer cosas mucho más saludables y todo esto. Se te hace divertido. A mí me gusta cocinar. Antes no, pero ahora sí. Y me gusta cocinar para mi familia también y le hago estos platos y probar cosas nuevas. Y a mucha gente le puede parecer raro. Por ejemplo, yo en la universidad mis amigas me dicen ¿Qué trae eso? Y dicen ¡Buah! ¿Alguna mezcla rara de las tuyas? Pues sí, es alguna mezcla rara de las mías, pero disfruto con ello y con probar cosas súper diferentes, ¿no? Así que nada. Para hacer el brócoli es mejor ponerlo al vapor porque pierde muchas menos propiedades y yo lo mezclo con cebolla que le da un sabor muy bueno. Tenemos que dejarlo ahí un rato y ya estaría listo. Ya estoy lista, así que nada, me voy. Llevo esta camiseta, bueno, ya tiene bastante tiempo, con un top de los mejores, de los que más me gustan para hacer deporte son de Primark, que lo hay en diferentes colores y todo y va súper bien. Y luego llevo estas mallas. ¡Ah! Tengo un agujero en el calcetín. De Reebok, que son muy guays porque por aquí es como transparente, bueno, no se ve nada, pero no sé, creo que quedan bonitas, en plan que apritan bien y quedan guay. Y eso es todo. ¡Let's go! Ya he llegado a casa y voy a hacer la otra parte de la cena. Voy a hacer un poquito de quinoa, pero he llegado y está quenzo aquí malito. Tiene sangre en una pata y no sé qué le pasa. ¿Qué te pasa, mi amor? Se te nota que estás malito. Creo que mañana vamos a tener que llevarlo al veterinario. Para hacer la quinoa tenemos que lavarla muy bien con agua fría para quitarle el sabor amargo que le da la saponina que la recubre y la ponemos en una sartén. Además, vamos cortando todas las verduritas y le echamos agua para que vaya hirviendo, pero en poca cantidad. Añadimos cúrcuma y jengibre, que es una combinación perfecta de sabores. Y una vez que ya está más o menos hecha la quinoa, añadimos las verduras. Lo dejamos ahí un ratito y ya se va haciendo. Ponemos en un plato el brócoli que hicimos antes, la quinoa, y el toque secreto es poner anacardos, vinagre en el brócoli y orégano. Así que ya estaría lista nuestra cena. Ya veis que tiene hidratos para recuperar todo lo que hemos perdido en el gimnasio. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejadme un dedito arriba para que lo siga haciendo. Que seáis muy, muy felices. Y suscribiros si queréis seguir viendo mis vídeos.